Los funcionarios de los diversos Cefam de la Comuna continuaron este jueves con los festejos de celebración de los 33 años de la salud primaria en el país. En este contexto es que el personal llegó hasta el Salón Tarapacá para llevar a cabo la actividad, donde las alianzas mostraron todo su repertorio para echar barra a sus participantes. Lo primero de la jornada fue el Festival de la Canción Cebolla, donde debieron mostrar temas con letras de composición propia, así como también una puesta en escena, la cual fue evaluada por el jurado, integrado por periodistas de RTC, Diario La Estrella y El Longuino. Luego se procedió a mostrar los diversos videos creados por cada centro de salud familiar, donde dieron a conocer las actividades realizadas durante el año, así como también mostrar al personal que elabora en cada centro de salud. Posteriormente vino la denominada Gracia de los Reyes, donde las parejas que representaban a cada Cefam deleitaron con dúos y bailes coreográficos, los cuales fueron vitoriados por los demás funcionarios. Por último se realizó la actividad My Name Is, donde el personal pudo demostrar sus dotes artísticos y de imitación, así como también de canto, al interpretar a un cantante o personaje de nuestra farándula televisiva. El cierre de la celebración de aniversario de la salud primaria se llevará a cabo en el Porto Madero, donde el Departamento de Salud de la Corporación Municipal ofrecerá una cena a todos los funcionarios y profesionales, y donde además se dará a conocer quién obtuvo el primer lugar entre los centros de salud.